Los Osos Los Osos se van a viajar, tra-la-la-la-la, riéndose felices. Ja-ja-ja-ja, llegaron a un bosque y entraron a un sendero allí. Cuando éste se angostó, no supieron qué hacer. Los Osos se van a viajar, tra-la-la-la-la, riéndose felices. Ja-ja-ja-ja, la madre se tranquilizó, miró que había de comer. Sacó un poco de miel y pan y dijo, ¡Rápido a comer! Los Osos se van a viajar, tra-la-la-la-la, riéndose felices. Ja-ja-ja-ja, llegaron a un bosque y entraron a un sendero allí. Cuando éste se angostó, no supieron qué hacer. ¡Suscríbete al canal!